A través de los centros de producción de abejas reina, se continúa con la distribución de estos ejemplares y al día de hoy se han entregado más de 11.000 insectos como parte del respaldo para que apicultores yucatecos puedan aumentar su número de colonias y así potenciar la producción de miel en el estado. El director de ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, Manuel Jesús Argaes Cepeda, entregó paquetes a productores pertenecientes a los municipios de Quinchil, Sinanché, Cantunil, Hoctun, Jalachó, Tetis y la Comisaría de Tequic de Regil de Timucuy. Desde que arrancó este programa, la CEDER ha distribuido importante número de abejas a los apicultores, apoyo que está ayudando a fortalecer las colmenas, aumentar la calidad y la producción de la miel, el cual conlleva ser más eficiente la calidad apícola en el estado, afirmó el funcionario estatal. Al recibir su dotación de abejas reinas, Carlos Guadalupe Maillá, platicó de los beneficios que trae consigo el conseguir insectos de muy buena calidad y a menor precio. Dijo que le da gusto que el gobierno del estado haya creado centros de acopio porque les facilita el trabajo de adquirirlas y conseguirlas de manera más fácil.